hola amigos cómo está la felipe aquí otra vez con ustedes y hoy tengo un día súper duro mañana pero súper emocionante que no sé ni qué hacer pero voy a tomar bastante vídeos y lo voy a venir a poner en aquí en el canal del pasado mañana porque vamos a estar en los estudios grabando nuestro quinto cd lo mismo estudios donde graba un montón de artistas como a ser villanza y un montón hasta yo también ha grabado ahí vamos a mostrarle los discos platinos que tienen en las paredes de ellos bueno va a ser súper bonito entonces en un par de días pueden ver este canal y van a ver un vídeo bien bonito de nosotros grabando en estos estudios entonces chiquenlo y quiero empezar contándole un chiste que me y que me aprendió bueno me lo mandaron dice que obama estaba hablando con calderón y obama le dijo el calderón sabe que te tengo que decir algo estoy súper emocionado y le dice calderón y por qué no mira que lady gaga me mandó un televisor y le dice un televisor lady gaga porque decir es que lady gaga me mandó una caja y encima decía el eje entonces es de ella y le dice calderón a no fregués yo tengo una mejor que esa y que le dice obama no mira que harry para mí me mandó una computadora y le dice una computadora no fregués y el padre no existe como que no existe le dice calderón el otro día recibí una computadora y encima decía hp y quien dijo que yo era comediante pero bueno me mandaron el chiste y yo dije bueno se lo voy a contar a ustedes pues mira amigos estoy emocionado mañana desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana estaremos en el estudio de grabación y pasado mañana desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana en el estudio de grabación aquí en la ciudad de atlanta va a ser pero nice pero si estoy nervioso porque este disco es muy importante para nuestro grupo y hemos trabajado muy fuerte arreglando toda la música pero ustedes van a ser los primeros que lo van a escuchar y por lo menos van a ver los estudios en vivo no sólo a donde graban pero también a donde practican estos famosos porque ahí hay un estudio de práctica a donde ponen todos los instrumentos y todo y practican y quién sabe tal vez uno van a estar allí y los voy a poder filmar entonces nos vemos en un par de días los quiero a todos amigos gracias por seguir con mi canal lo agradezco gracias a todos los que me miran en facebook 11 mil y pico suscriptores son likes ya lo agradezco mucho hasta luego nos vemos